Lo mejor de pronto no me di a entender, me están diciendo, me están matando aquí que si soy monrealista, no, Dios me libre de esas cosas. Lo que yo quiero decir es que creo que México, la gente que ha votado, que ha estado a favor del movimiento, quiere un movimiento fuerte. Él no ha pertenecido, me parece que, como dice Alina, no ha sido compañero, se ha pasado de pragmático, es lo que a muchos nos molesta de Monreal, siempre ha sido muy acomodaticio. Ahora, lo que creo es que buscar romper desde adentro ha sido una constante, pertenezco tristemente, lo digo, a varios grupos de chat en el WhatsApp que son nauseabundos. Los que van a favor de Claudia odian a los otros, los que están a favor de Adán no se odian a Claudia porque es judía. O sea, un montón de cosas que me parece que lejos de ayudar ahorita, entorpecen, falta mucho tiempo para que sea el momento procesal electoral oportuno. Pero no con ello quiero decir que Monreal pertenece. Él no es una persona que se haya ganado el favor de la gente porque, como dice Alina, está esta falta de honestidad. Le sonría a uno, se fotografía con el otro, le sobra pragmatismo. Entonces, lo que yo creo es que el haber hecho este anuncio de, y lo vamos a denunciar, no es para hacerle un favor, a eso voy. Le creo que le daña un poco aquí la onda de ir juntos al movimiento. Pero bueno, si a la gente le gusta la onda de que lo denuncie, pues sí, que lo denuncien. Y al final, si sale, que salga. Lo único que hay que recordar es que él también podría ser muy útil, muy útil para la oposición. Y si a tus enemigos los tienes, no, a tus amigos los tienes cerca, a tus enemigos los tienes que tener mucho más cerca, porque es una persona peligrosa si estuviera en la oposición. Y bueno, disculpen todos si no estuve a la altura de su gusto este día, pero creo que el movimiento y la 4T merecen mucho mejores prácticas y personas, y ese era mi comentario. Y pues en Twitter estoy como Arroba Ceballos Laura, en Facebook como Laura Ceballos Sin Línea MX, y todos los días estoy a las 11 de la mañana en Sin Línea MX, en las cartas sobre la mesa, pues invitándolos a que también me acompañen a hacer análisis ahí. Muchísimas gracias. Y no soy monrealista, Dios me libre de esos males. Muchas gracias. Digo, por si acaso, dice Laura, la aclaración era necesaria. Mi querida, eso es editorial nada más. Así se va la aclaración, mi querida. Laura Ceballos, querida Lina, con tierras.